Hace unos años empezamos en España a familiarizarnos con un concepto, que era el de Banco Malo. Banco Malo era el que se iba a encargar de todos los proyectos en crisis y de todos los problemas urbanísticos y de las viviendas que no se habían vendido. Bueno, ese Banco Malo le llevó a mucha gente a preguntarnos por qué se le llamaba Malo, como pudiendo indicar qué es lo bueno y qué es lo malo. No es tan sencillo. El sistema financiero lo necesitamos como agua de mayo, porque finalmente es el que nos da confianza para el crédito y el que nos permite circular económicamente. Pero lo cierto y verdad es que ahora podemos empezar a alistarnos todos en la cuenta del Banco Bueno, el que vamos a crear, y uno muy bueno, que es el Banco de Libros. Imaginen conmigo lo hermoso que es que los chavales que dejan un libro porque ya lo han aprendido, que sus padres aportan ese material, esa documentación para los que vienen. Es más allá de algo rentable, de un servicio público, es un mensaje hermoso. Y es el hecho de que encadenamos generación tras generación ayudándonos los unos a los otros. Me parece un mensaje muy bonito, y más en las fechas que estamos.